Usted lo conoce, catedrático universitario, internista, infectólogo, excomisionado de influenza en la pandemia de hace una década. Está nuevamente con nosotros. Doctor, buen día. Hola, Alejandro. Gusto de estar con su auditorio. Buenos días. Buenos días, igualmente. El presidente no le gusta que hablemos de la cantidad de muertes, pero pues es una cosa inevitable. Es parte de la responsabilidad informativa, así como también es parte de la responsabilidad nuestra fomentar el uso del cubrebocas, como lo está haciendo el Heraldo desde que comenzó esta semana, desde ayer. Y también nos dicen que la pandemia ha estado bajando, doctor, que va a la baja en algunos lugares del país. ¿Cómo la ves? Bueno, mira, primero, en relación con el cubrebocas, es en efecto prácticamente una obligación civil usarlo, porque la evidencia ya es contundente de que funciona. Además, estamos esperando una vacuna, pero hay que decir que el cubrebocas hace más o menos lo mismo que haría una vacuna. O sea, te reduce sustancialmente la probabilidad de infectarte y también, si te infectas, te reduce la probabilidad que te pongas grave. Es lo mismo que hace una vacuna, nomás que hay que traerlo todo el tiempo en los lugares públicos. Y respecto de la actividad en México, por desgracia, todavía la epidemia es muy activa. Eso, la mejor manera de medirlo es el porcentaje de casos positivos. O sea, de 100 personas que se van a hacer una prueba de laboratorio por COVID, alrededor del 50% son positivos todavía en México, por lo menos, si nos atendemos a las cifras oficiales. Esa cifra tiene que bajar del 10%, preferentemente del 5%. Entonces, nos falta mucho. Todavía la epidemia está muy activa en México. Que nadie se equivoque. Todavía muy activa. Eso es clarísimo. Pero además, nosotros mismos podemos controlarla o contenerla. Creo que es la palabra correcta. Contenerla usando cubrebocas, lavándonos las manos, evitando el contacto social y, de ser posible, pues manteniéndonos en casa. Eso sigue siendo válido. El distanciamiento social, el quédate en casa, el buscar atención cuando se tienen molestias, el avisarle a sus contactos para que a su vez busquen atención o se aíslen, se pongan en cuarentena unos días. Todo eso sigue siendo válido. Lo que pasa es que también en los dos últimos, tres últimos meses, fue muy evidente la gran utilidad del cubrebocas, que por sí solo puede valer lo mismo que todo lo demás. Entonces, yo creo que hacen muy bien en promover su uso. Vamos a hacer caso todos. Hay que usarlo. La evidencia ya es contundente. ¿Es correcto el dato que dice que el uso del cubrebocas reduce las probabilidades de contagiarse de coronavirus hasta en un punto 5 por ciento? O sea, necesitarías para eso usar... Primero, hay que recordar que el cubrebocas hay que usarlo bien, Alejandro. Sí, 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 claro. Recuerden que a veces lo traen de bigote, de corbata, ¿verdad? O se lo ponen en la frente. No, el cubrebocas debe cubrir del puente de la nariz por arriba al mentón por abajo y las mejillas por un lado. Si no te lo usas así, la verdad, no lo estás usando bien y no te estás sirviendo. Entonces, eso tiene que quedar claro. Y para que se reduzcan esas posibilidades, como tú dices, por debajo del 10 por ciento, lo tiene que usar bien el que lo usa para protegerse, el que lo usa también para proteger a los demás. Entonces, tendríamos que usarlos todos porque sirve en dos direcciones. Ayuda a que los demás no se infecten y ayuda a que tú no te infectes. Entonces, sí, necesitaríamos que usemos bien el cubrebocas y que lo usemos bien, razonablemente, la gran mayoría. Se estima que tendríamos que usar más el 80 por ciento de las personas en los lugares públicos. Entonces, definitivamente ha comprobado su utilidad, pero sobre todo la pandemia, ni está de salida, ni va a la baja, ni nada por decirlo. Es decir, no podemos relajar las medidas de protección. Absolutamente. Y otra vez, yo creo que más que ver el número total de casos, los decesos, el porcentaje de positivos en la medida que vaya cayendo, ese sí nos va a decir si vamos realmente a la baja y más o menos cuánto nos falta para llegar a menos de ese ansiado 5 o 10 por ciento. Pero todavía nos falta un buen rato. Si estamos en 50 por ciento, pues nos falta. Nos faltan meses. Ahora, el problema también son las pruebas, doctor, que no es el número de pruebas que nos gustaría. Si se pueden ir incrementando poco a poco. Mira, le acuerdo que hacer pruebas por hacer pruebas no tiene sentido. Hay que hacer pruebas siempre y cuando las pruebas estén ligadas a un sistema que puedan detectar los casos tempranamente, aislarlos y avisar, por ejemplo, a sus contactos. Porque luego he visto que hacen pruebas pero entregan el resultado una semana después. Sí, ya no tienen caso. O sea, no tiene ningún sentido. La prueba tiene que entregarse. A ver, vamos a pensar que yo estuve en contacto con alguien que resultó positivo a COVID, a coronavirus, pero que yo no he tenido ningún síntoma. ¿Vale la pena que yo me haga la prueba? Mira, hay que dejar pasar unos días porque lo más probable es que estuvieras en incubación. En general, primero tienes que ver que el contacto que hayas tenido sea, digamos, de alguna cercanía, ¿no? Que hayas estado con esa persona compartiendo un espacio a menos de dos metros por lo menos por unos 15 minutos, ¿no? Entonces, ya eres un contacto. ¿Por lo menos de cuánto tiempo? Unos 15 minutos, ¿no? Que hayas estado con esa persona y de repente hayas estado con ella a menos de un metro y medio por unos 15 minutos. Ya eres un contacto de alto riesgo. Y en ese caso, conviene esperar alrededor de una semana a ver si vas a tener síntomas, que te aísles, que te separes. Y ya por ahí de la semana puedes hacer la prueba porque si no, lo más probable es que estés en incubación y va a salir negativo. Ok, entonces, si yo estuve en contacto con una persona que resultó positiva en esas condiciones, es esperar una semana a que se incube el virus y es que lo contraje y luego hacerme la prueba. Si resulta negativa, entonces ya... Ahora, vamos a decir que no tengas acceso a la prueba. Ajá. Ah, bueno, pues entonces de todos modos, si tuviste esos contactos, ese contacto de riesgo, pues ahí la tenemos 15 días. Ajá. Ah, de acuerdo. Bueno, muy bien. Doctor Macías, gracias nuevamente. Un abrazo hasta León. Gracias, Alejandro. Gusto de estar con su auditorio. Cuídense, por favor. Igualmente. Vamos a la...